Pues aquí va desesperado, después de adelantar a todo el mundo y ponerme séptimo el día 2, después de haber tenido un día nefasto el primer día, vomitando en el agua, pinchando, bueno, pasándolo muy 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 mal, con calor, sin viento, etc. Empieza el día 2, llueve mucho, empiezo a tirar muy fuerte, me pongo entre los siete primeros y me doy cuenta que voy bien, que voy bien, que voy bien y que por fin empieza una carrera nueva. Y de repente pincho, esta es la primera vez que pincho el día 2 y aún no sé que por delante vienen dos pinchazos más, ya me he caído hace un rato, todavía no sé que tengo el freno roto y todavía no sé que después de esos dos pinchazos más me voy a perder y se va a complicar todo mucho. Así que en este preciso instante tampoco sé que en lugar de 280 kilómetros de ese día me van a salir 300 y tampoco sé que me voy a desmoronar psicológicamente y que voy a estar todo el rato intentando meter la cabeza otra vez en carrera. Vuelve a diluviar, pierdo a mi equipo, no tengo nada para comer, nada para beber ni el apoyo de mi hermana así que este día que en principio tenía que ser un buen día y el prefacio al día siguiente con la doble maratón que es lo mío se convierte en un auténtico infierno y solo tengo ganas de irme para casa. Esto es Ultraman Hawaii y el documental se estrena muy muy atentos el 16 de diciembre en Barcelona y adhered a tus guardados la fecha, 16 de diciembre en Barcelona y a partir de ahí y hasta el día 23 gira del Ultraman de Hawaii por distintas ciudades españolas. Déjate en comentarios a qué ciudad os gustaría que trajéramos el documental. Ah bueno, y aquí estamos, presentación y firma de lo que te hace grande en todas estas ciudades. Gracias.